Para mí la Navidad es estar en unión con toda la familia y entregar amor a todos los niños, a todas las madres, a los padres, a nuestros hermanos. Para mí la Navidad es un momento para pasarlo entre familias y regalar mucha sonrisa. La Navidad para mí es paz, unión, amor. Y compartir el nacimiento en niños Jesús. Les desea una feliz Navidad.